En este segundo vídeo vamos a tratar la lección 2 que habla sobre la evolución de la sociedad internacional. Se van a ver los diferentes puntos que aparecen en la pantalla. La universalización de la sociedad internacional, los procesos del derecho internacional en el siglo XIX, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la época contemporánea. Primero, la universalización de la sociedad internacional. ¿Ha existido siempre la sociedad internacional? Esta pregunta tiene una respuesta y es que podemos hablar de sociedad internacional en la medida en que los entes políticos independientes y organizados se relacionan de forma frecuente en torno a procesos regularizados, fuesen conscientes de ciertos valores e intereses comunes y se sienten obligados por normas comunes. La sociedad internacional es homogénea, es decir, que pocos entes políticos independientes con características similares se reparten el poder y el territorio. Las sociedades internacionales quedan reflejadas en antiguos tratados, por ejemplo, el tratado de paz entre Egipto y el imperio de Itia del siglo XII a.C. En los siglos XIV y XV se produce la época de expansión del territorio y hay una serie de guerras, ocupaciones, conquistas. Con el descubrimiento en 1492 del continente americano, Europa se consagra como potencia hegemónica del orden internacional de aquella época. En los siglos XVI y XVII ocurre el fenómeno del mercantilismo y el crecimiento de las relaciones comerciales. La creciente interdependencia entre estas entidades políticas independientes se ve reflejada en un aumento de las relaciones internacionales y el establecimiento de mayor número de reglas comunes para regular dichas relaciones. La paz de Westphalia de 1648 dejamos de hablar de entes políticos independientes, como acabamos de estar diciendo a lo largo del comienzo del vídeo, y pasamos a hablar de estados soberanos y es cuando surge el derecho internacional clásico. Más adelante veremos a partir de qué momento comenzamos a hablar del derecho internacional contemporáneo. La transformación de la sociedad medieval en una pluralidad de estados soberanos que reclamaban omnipotencia en el interior de su territorio e independencia de sus relaciones exteriores frente a las autoridades religiosas o políticas que habían pretendido regir la cristiandad se generalizó durante estos siglos XVI y XVII. Segundo apartado del tema y del vídeo. Los progresos del derecho internacional en el siglo XIX. A lo largo del siglo XVIII, con determinados acontecimientos tales como la Revolución Francesa o la Revolución Industrial, los valores económicos y sociales de la sociedad internacional que estaban instaurados en la paz de Westphalia van a cambiar. En el siglo XIX se puso fin a las guerras napoleónicas y va a chocar con la oposición de nuevos estados americanos que van a provocar que la sociedad internacional deje de ser europea y pronto va a poner en discusión los valores legitimadores del poder de los estados europeos. En el siglo XX se produce una universalización de la sociedad internacional. Cabe apuntar también que el principio de no intervención en los asuntos internos es procedente del siglo XIX. Podemos destacar varios congresos, tratados y conferencias. Vamos a ir en orden. El primero de ellos, el Congreso de Viena, que tenemos aquí, entre 1814 y 1815, cabe decir que tenía como finalidad restablecer las fronteras de Europa tras la derrota de Napoleón y, segundo, reorganizar las ideologías políticas del antiguo régimen. La intención era retornar a Europa la situación anterior a la Revolución Francesa para, ¿para qué? para restablecer las fronteras nacionales trastornadas hace casi 20 años y asegurar un equilibrio de poder que evitase una serie de conflictos armados a gran escala. Se constituye como el primer acuerdo internacional que involucró a un gran número de estados con intereses comunes. Además de unificarse la ceremonia de recepción de embajadores para garantizar la igualdad entre los estados soberanos, se establece una serie de categorías de diplomáticos. Por lo tanto, tenemos esas dos cosas. ¿Y cuáles son estas categorías de diplomáticos? Pues embajadores o legados, inuncios, ministros plenipotenciarios e internuncios y encargados de negocios. En este congreso también se trató el tema de los ríos internacionales. Los estados que comparten un río tienen o debían ponerse de acuerdo y adoptar un tratado en el que se regulara en qué condiciones los buques de cualquier otro estado podían beneficiarse de ese río o no. Otro de los temas que salió a colación en el congreso fue la trata de esclavos. Todos los estados se oponían. No obstante, no hubo ninguna prohibición, sino una mera declaración. Años más tarde destacó el Tratado de París que también podemos ver en pantalla. Es uno de los elementos que hemos destacado aquí. ¿Qué podemos decir del Tratado de París? Pues que estaba integrado por varios países. ¿Quiénes? Austria, Rusia, Turquía, Cerdeña, Inglaterra, Francia y Prusia. Se trató sobre el derecho marítimo internacional. Y se abolió el corso. El principio de que el pabellón neutral cubre la mercancía enigma también se estableció. Y a su vez el principio de que la mercancía neutral salvó contrabando de guerra que no se puede embargar aunque viaje en un pabellón enemigo. Y por último, el principio de que un bloqueo sea obligatorio debía ser efectivo. España, Estados Unidos y México se negaron a estos cambios. El Congreso Africano de Berlín, que también destacamos aquí en pantalla, habría que decir lo siguiente. Se declaró prohibido el comercio y la trata de esclavos con un compromiso firme bajo pena de prisión para quienes lo llevaran a cabo. Se establecieron dos actas de navegación de los ríos Congo y Níger. Declaración relativa a la neutralización de los territorios comprendidos en la cuenca del Congo. Y otra relativa a la libertad de comercio en esa misma cuenca. Se sentaron también las bases para la regulación de la adquisición de territorios. Uno, el Estado que descubre un nuevo territorio debe realizar una notificación formal a los demás Estados. Y dos, para que la adquisición de soberanía tenga validez en dicho territorio descubierto, era necesario que sea una ocupación efectiva. La Conferencia Antiesclavista de Bruselas de 1890 es otra conferencia que debemos señalar y destacar. Había 14 Estados que participaban. Y se comprometieron a castigar en sus responsivas legislaciones penales nacionales el tráfico de esclavos, así como dar asilo a todo esclavo fugitivo. Se estableció vigilancia en puertos de embarque y desembarque. Aquí ya vemos que ya no hemos pasado a una mera declaración anti-esclavista, sino que ya está más asentado. La primera conferencia de la Haya es muy importante y también hay que señalarlo y destacarlo y decir algunas notas acerca de la misma. Bien, podemos decir que la Conferencia de la Haya pretendía reducir los armamentos, reglamentar la guerra y solucionar pacíficamente los conflictos. De esta conferencia surgieron varios convenios. Voy a destacar algunos. El convenio relativo a las leyes y costumbres de la guerra terrestre. Convenio extendido a la guerra marítima de los principios. Se crea el Tribunal Permanente de Arbitraje con una lista de árbitros internacionales para ayudar a los estados a solucionar sus conflictos a través del arbitraje. Y en la segunda conferencia de la Haya, que se produce algo más tarde, podemos decir que se aprobaron 13 convenios nacionales. Vemos que en la primera conferencia fueron tres, pues aquí 13. Y se establecieron cuatro comisiones con distintos cometidos, que eran la guerra terrestre, la guerra marítima y el arbitraje y tribunal internacional de presas. El siguiente apartado, el número 3 del vídeo, es la Primera Guerra Mundial. Las guerras mundiales supusieron un trauma a nivel mundial y los estados coincidieron en que tales acontecimientos no podían volver a ocurrir. Tenemos los tratados de paz y el sistema de Versalles. Primero, los tratados de paz. Se finalizan con la conferencia de París de 1919 y se redactaron y aprobaron una serie de tratados de paz. Se establecieron la abolición de la diplomacia secreta, la supresión de las barreras aduaneras en la igualdad comercial, la libertad absoluta de navegación por los mares y la reducción de armamentos. También destacó el Tratado de Versalles dentro de esta conferencia, también en 1919, en donde se crea la Sociedad de Naciones o League of Nations. Se pensaba que esta organización sería capaz de garantizar la paz en el futuro. 50 estados eran los que componían esta Sociedad de Naciones, aunque había una ausencia significativa, que era la de Estados Unidos. Fue quien propuso la creación de esta Sociedad de Naciones, que esto es como una curiosidad, ¿no? Y finalmente el Senado no lo ratificó y finalmente no estuvo en la Sociedad de Naciones. Y otra ausencia destacable fue la de Rusia, que fue expulsada tras su agresión a Finlandia. La ausencia de estos dos países provocaron que igual en el futuro esta Sociedad de Naciones no tuviera éxito y fracasara. La Sociedad de Naciones y el protocolo de Ginebra, ambos crean el sistema de Versalles. Vamos a ir poco a poco. Primero, la Sociedad de Naciones tenía tres pilares, que eran el desarme, la seguridad y el arbitraje. El desarme, pues realizar estudios específicos para elaborar un programa de desarme de cada Estado miembro. La seguridad tenía que ser doble, activa y pasiva. Activa, mantener la integridad territorial y la independencia política de todos los miembros de la Sociedad de Naciones contra toda agresión exterior. Y pasiva, respetar la integridad e independencia del resto de Estados. Y finalmente, el arbitraje, que eran las condiciones de procedimiento arbitral y en ningún caso existía la posibilidad de recurrir a la guerra antes de tres meses. Se produjo una acción colectiva, que pretendía perfeccionar y reforzar, pues se pensaba que estas ganancias eran insuficientes. Y fue con el protocolo de Ginebra. Y como hemos dicho, ambas forman el sistema de Versalles. ¿Qué podemos destacar del protocolo de Ginebra? Pues podríamos decir dos artículos, el 3 y el 10 de este protocolo. El 3 decía, los firmantes se comprometen a reconocer como obligatoria la jurisdicción del Tribunal Permanente de Justicia Internacional. Y el 10 dice, se considerará agresor todo Estado que recurra a la guerra en violación de los compromisos del pacto o del presente protocolo. Bien. Destacan también los acuerdos de Locarno, del Pacto de París y el Acta General de Ginebra. Vamos a ir uno por uno. Los acuerdos de Locarno. Son unos acuerdos que surgen porque Alemania propuso a Francia un acuerdo de mutua ayuda y de no agresión. Y Francia respondió diciendo que quería incluir en estos acuerdos a Bélgica, Checoslovaquia y Polonia, Gran Bretaña e Italia. Alemania garantiza el statu quo con Francia y con Bélgica en las fronteras occidentales y se comprometió a no recurrir a la guerra y a resolver con medios pacíficos sus controversias. Para reforzar más aún la paz, se creó el Pacto de París o también el Pacto Brian-Kellogg que aparece también en pantalla y tenía solamente tres artículos que les puedo leer y se condena la guerra y se renuncia a su empleo como instrumento de política nacional en las relaciones mutuas entre las altas partes contratantes. Segundo, se reconoce por los firmantes que todos los conflictos surgidos entre ellos cualquiera que fuese sin naturaleza deben ser resueltos por medios pacíficos y tercero, se estipula una causa general de adhesión. Este tratado del Pacto de París tenía dos efectos. Uno, falta de sanción para quienes no respetaran el compromiso de no hacer uso de la guerra y dos, el no establecimiento de un sistema de arreglo pacífico de controversias con carácter obligatorio. En tercer lugar, destacamos el Acta General de Ginebra. Crea un comité de arbitraje y seguridad además de instar a los estados a formar parte de los tratados de los que no formaban parte antes. Hay un esfuerzo codificado con tres procedimientos de conciliación, arbitraje y procedimiento judicial. Conciliación obligatoria para todas las divergencias no jurídicas y facultativa para las demás. Arbitraje cinco miembros entenderá de los conflictos no jurídicos principalmente políticos y económicos y de los litigios jurídicos cuando las partes así lo deseen. Y el procedimiento judicial en tercer lugar que ante el Tribunal Permanente de Justicia Internacional al que se someten todos los litigios de orden jurídico salvo si las partes se deciden por alguno de los procedimientos anteriores. Con todo se produjo la Segunda Guerra Mundial y resultó ser un absoluto fracaso. Es por ello que pasamos a la cuarta parte de este vídeo que habla sobre la Segunda Guerra Mundial. Ante el fin y mente de la Segunda Guerra Mundial los aliados comienzan a negociaciones para reinstaurar la paz y esto se va a plasmar en la Conferencia de San Francisco donde se crea la Organización Internacional de las Naciones Unidas. Solamente 50 estados ostentaban la representación de todo el espacio mundial al ser poseedores de colonias en los cinco continentes. No es hasta el proceso de la descolonización donde se pretendía la emancipación de las antiguas colonias bajo el escudo de la Carta de las Naciones Unidas. Se creó la Comisión para los Territorios Autónomos y la Comisión Permanente en 1949 para controlar la buena marcha de los territorios coloniales. La conferencia de Van Dung trataba la creación de un grupo neutralista asiático. Se condenaba el colonialismo en cualquiera de sus manifestaciones. por otra parte la resolución de 1514 consideraba la carta magna de la descolonización que estaba compuesta por siete disposiciones y un preámbulo y más adelante la resolución de 1654 se instituía una comisión especial encargada de la aplicación de la resolución de 1514 la anterior y la formulación de recomendaciones sobre los procesos realizados informando a la Asamblea General de la medida en la que la resolución estaba siendo cumplida y la resolución de 1810 elevó el número de los miembros de la comisión a 24. Y la última parte del vídeo habla sobre la época contemporánea la caída del muro de Berlín y el consecuente fin de la guerra fría provocaron que la sociedad internacional sufriera una serie de modificaciones a partir de aquí podemos empezar a hablar de derecho internacional contemporáneo ya pasamos al contemporáneo este fin de la guerra fría y la desaparición de la estructura del poder bipolar hizo que se configurara un nuevo orden político con una sola superpotencia Estados Unidos la superioridad militar de este estado se verá reforzada presupuestariamente llegando a tener un gasto militar que superaba al de los siguientes 10 estados del mundo que más gastaban en defensa se proclama como garante respecto a la legalidad que no realizaría actuaciones que quedaran lo más al margen posible del derecho internacional en la última década existe la emergencia de China otro factor determinante es el proceso de la globalización que tiene su origen en el ámbito económico pero se va a trasladar a otros ámbitos se encuentra el origen en la revolución científica y tecnológica y las CIC nos permiten estar comunicados y conectados a tiempo real y tener acceso en cualquier momento el proceso de incomprensión entre las diversas culturas que conviven en la sociedad internacional también destaca como factor de la época contemporánea es importante hablar de este proceso de globalización pues se acelera a partir de 1980 tiene una serie de características es principalmente un proceso económico se extiende a todos los ámbitos planetarios es un proceso con tendencia hegemónica integradora y totalizadora determinando la conducta de los estados y los individuos el protagonismo lo tienen los estados es un proceso inacabado es un proceso que ha creado conciencia y una reacción por parte de ciertos actores internacionales por ejemplo movimientos antiglobalización y es un proceso contestado a nivel mundial nacional local por lo tanto quienes se resisten a ser engullidos por el proceso de globalización y no quieren perder sus rasgos definitorios por ejemplo la lengua o la cultura en la actualidad de estados unidos ha llevado a cabo recientemente un movimiento proteccionista con donald trump que está cambiando con el con la llegada de joe biden y con donald trump era imprescindible dotar al proceso de globalización de un marco institucional de gobernanza consensuado y percibido como legítimo por las principales potencias de sus ciudadanos sin un liderazgo aparente y ante visiones enfrentadas sobre cómo gestionar el comercio finanzas problemas energéticos y climáticos globales esta tarea se hace cada vez más difícil estamos asistiendo a una dura guerra comercial liderada por estados unidos que genera inestabilidad dentro de la sociedad internacional hemos pasado de un derecho oligárquico a un derecho democrático un derecho puramente descentralizado a uno de los derechos más centralizados y de un derecho liberal a un estado social y de un derecho basado fundamentalmente en las costumbres constitucionales a un derecho basado en tratados internacionales y hasta aquí llegaría el vídeo de la lección número 3